Ya se acerca el día Martes primero de mayo ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día trabajador y queño! ¡El fiestón será en el Estadio Monumental Municipal de Guadalupe Ica! ¡Con el gran choque! ¡Choque de titanes de la cumbia! ¡Papilón! ¡La del rico vacilón! Corazoncito ¿Por qué nos pagan tan mal? Un camión Cambia de colores ¡Frente a las voces originales de ¡Los Cinco de Oro! Hola mi gente, soy Dante Cardosa Giuseppe Orna Jairo Antonio Matías Culmenares Chulquet ¡Y somos ¡Los Cinco de Oro! ¡Los Cinco de Oro! Esta es la última ronda Allá en la casita ¡Los Cinco de Oro! Si te vas, si te vas Donde quieras que estés ¡Sí! ¡Papilón y los Cinco de Oro! ¡Feliz día trabajador y queño! Martes primero Primero de mayo En el Estadio Monumental Municipal de Guadalupe Ica Seguridad garantizada dentro y fuera de local Todo empezará desde las 2 de la tarde Pro, 12, Palmus Eventos Donde juicio de vivir con Dios ¡Papilón y los Cinco de Oro!